Música 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 Recuerdo de un ayer Feliz y venturoso Recuerdo que dichoso Me hiciste fiel mujer Mas hoy que te perdí Es grande mi tormento Me mata el sufrimiento Sabiéndome sin ti Mujer tamón de un Te quiero che camba Ay, che mopena Que tai, te enoja, hijo Volve juntito a mí Que yo quiero gozar La dicha de vivir Que tú me habrás de dar Música Música Mujer bella Mujer bella que inspiraste Música 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 Muchas gracias, muy buenas noches, realmente es un placer estar con ustedes aquí una vez más para mostrar un poquito de lo que hacemos y sobre todas las cosas para decir una vez más presente en esta gran fiesta que tiene nuestra música. Agradecidos a Dios principalmente y obviamente a todos quienes conforman esto que es nuestra fiesta grande. En la punta Facundo Rodríguez, delantero y Santa Fe, guitarra y voz, Julio Ramírez de Barranquera, Chaco, en acordeón en este caso, de este lado aquí pegadito a mí, Samuel Rodríguez, también delantero quien les habla Santiago Sheridan y en el medio Gabriel Gocomarola quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias, seguimos con la música. Que tienen tus ojos pardos que cautivan al mirar, si padecen tus luces que malumbran sin cesar, con claros de luna yema tu carita se formó, con la sombra de la noche tu cabello se pintó. El beso que ayer me diera, tan pleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera y su fuego me abrazó, el frío llega y no puede lastimar como a la flor, con las gotas del rocío que marchitan su esplendor. Música Silueta de Colombina Silueta de Colombina y aleteal de Panambí Te pusaste en la ujera de mi sueño tan feliz La aurora llega fragante con su encanto de arrebol Tú te asomas arrogante, tan brillante como el sol El beso que ayer me dieras, tan pleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera y su fuego me abrazó, El frío llega y no puede lastimar como a la flor, con las gotas del rocío que marchitan su esplendor. ¡Gracias! 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 Música 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 para nosotros, y bueno, simplemente agradecer por quedarse a estas horas a disfrutar del mejor chabomé que tenemos, así que bueno, muchísimas gracias y será hasta el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.